Para hallar los divisores de 12 probaremos siempre desde el número 1 hasta ese mismo número 12, o sea, entre lo que estoy marcando estarán los divisores. Primero, el 1 siempre va porque el 1 es divisor de cualquier número. Ahora siguiente, el 2 será o no será? A ver veamos, 12 entre 2 es exacto? Sí, ¿verdad? Sale exacta la división, entonces el 2 también es divisor. Con el siguiente ahora, con el 3, 12 entre 3 es exacto? Sí, entonces el 3 también va. Con el siguiente ahora, 12 entre 4 también es exacto, así que también es divisor. Siguiente, 12 entre 5, no, ¿verdad? Pasamos al siguiente, 12 entre 6, sí es exacto, así que el 6 también va. Hemos llegado a la mitad, ¿verdad? A la mitad de 12, que es el 6. El truco consiste en que los demás ya no van a ser divisores. Se comprueba, sigan dividiendo y verán que ninguno de ellos es divisor. El último, o sea, el mismo 12, siempre también es el divisor. El mismo número es divisor del mismo número. Y listo, estos son. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente, lo que sea, cualquier cosa.